No hay pasos para eso. Porque cuando los apóstoles nacieron En el plan de Dios No son niños Dios porque el nuevo nacimiento Es el Espíritu Santo en la persona Porque estás naciendo de agua y de espíritu Y cuando tú naces Ya no estás creciendo O sea, edificando nada en cuanto A lo que es la redención Porque cuando Adán nació Nació un niño Un bebé Cuando los apóstoles nacieron en Hechos 2 Y a Jesús lo necesitaban en ese lugar presente Ellos automáticamente entran ¿qué? En acción Luego en la similares te ponen servicio Y eso es en la Biblia Cuando ellos recibieron el tipo de nuevo nacimiento En Kilgab Entraron a liberar su tierra Y entraron en acción Entraron en guerra En batalla Entonces Ahora Este es el punto Fe, virtud, ciencia ¿Quién edifica? No nosotros Es su Cristo Porque es la vida de Él Entonces ¿La fe de quién es? No nuestra Es la de Él La virtud de Él La ciencia de Él La templanza de Él La paciencia de Él Amor de Dios de Él Amor fraternal de Él Amor divino de Él Todo es de Él Por lo cual ¿Sí? Es fácil Porque es su palabra Él es el verbo Entonces tú empiezas a tomar la palabra de Dios Lo primero es ¿Cómo vas a creer en algo que no conoces? Cuando empiezas a mirar el flag A mirar el proceso Empiezas a dar la bienvenida Luego te empiezas a hacer esa misma palabra Te empiezas a fortalecer Te empiezas a dar fuerza Para representar bien a Jesús Para adorarlo bien Entonces empiezas a hacer un cristiano Con salud Con fuerza Con virtud ¿Sí? Y luego Ya quieres ser entendido Porque no solamente quieres tú disfrutarlo Quieres que otro También lo conozca Cuando llegas a ciencia Entiendes que la Biblia es un libro de profecía De principio a fin La siguiente cosa Entras en templanza Y ahí nada más Entrando en templanza Dice la templanza de Cristo De cuando le insultaban Y todo Ya no te duele ¿Sí? Cuando te vituperaban Ya no te duele Porque a Jesús no le dolía Si estás tomando tu templanza Obviamente No sirve Pero la de Él Por eso el profeta dice Para todo lo de Cristo Satanás tiene una imitación ¿Sí? Entonces ¿Quién es la resta? Él no puede imitar directamente Como demonio Pero Hace que nosotros Personifiquemos La realidad que Dios provee Que Dios quiere ¿Sí? Entonces Cuando nosotros miramos eso Tenemos que examinar ¿Sí? ¿Cuál es la fe De Jesús? Miramos a Él ¿Cómo ve? La fe donde descansa Donde reposa La fe que exalta Que levanten algo La palabra de Dios Entonces Es bajo ese principio Que podemos edificar Que puede edificarse Nosotros todos los demás Entonces Como yo sé Que estoy pasando por la fe Míralo como Jesús Se refería a su palabra Digo No puedo hablar nada Si primero lo veo como el Padre Lo amo como el Padre Decide lo que yo debo decir Esa es la fe de Cristo Sí Con la cual yo estoy teniendo compañería ¿Sí? Entonces empieza una batalla ¿Por qué la batalla? Empiezas a establecer eso en tu mente Primero experimental Deja que te sale Esa fe de Cristo Entonces viene alguien y te dice Mira esto ¿Tú qué dices? Automáticamente Tú luchas Porque ahí va a estar La tentación De querer dar tu idea Y tu opinión Entonces rápidamente Dices Vamos a ver ¿Pero qué dijo Dios En ese respecto a eso? ¿No? ¿Sí? Entonces Te das cuenta que Empiezas A luchar Para que La forma en la que Jesús Se refería a su palabra La forma en la que él veía su palabra Se establezca en tu propio En tu propio entendimiento En tu propia mente La siguiente cosa ¿Sí? No solamente sabes que tienes que hacerlo Si no empiezas a recibir fuerza para hacerlo En virtud Y así vas Y así vas dando la bienvenida a tú ¿Sí? A la virtud de Cristo A todo eso Pero en tu mente Entonces ¿Por qué en la mente? Porque tenemos que ser probados La prueba de la palabra de Dios Por eso dice que a la misma vez La palabra de Dios Es el azote El castigo Porque está azotando Todas las cosas que somos Y nos parece Y pensamos ¿No? Entonces Una vez que damos la bienvenida A eso completo Entonces todo eso Eso mismo Que ya está en la mente Pasa Al corazón No otra cosa Lo mismo Pero si aquí No aceptamos el proceso completo No pasa Porque no puede pasar al corazón Algo incompleto No puede haber una simiente incompleto Así como un niño no puede decir Ah ya La mano que nazca Listo El resto del cuerpo se queda ahí No Cuando el niño nace Es cuando ya Su cuerpo está completamente formado Tú miras los tipos Cuando tú empiezas No empiezas a edificar Ya empiezas A desenvolver Lo que ya has edificado ¿Quién edifica eso? Jesucristo Este es el mensaje Porque la gente está virtual Ya no descansen Esperanza ahí En el párrafo 78 Lo que más comentó Seguro La promesa se levanta Toda clase de problemas Pero estamos en claro Eso es todo Nunca se unirán No puede unirse Ahora Yo me he fijado En muchas ideas en mi vida Están arriba y abajo Esa es la característica Cuando todavía Dios con nosotros ¿Sí? Porque la mente La mente no maneja No maneja esa realidad ¿Sí? Estás bajo esa influencia Yo me he preguntado A ver qué de esto Y sin predicar Un tal texto Como este Allá en las otras iglesias A donde voy Pensé que mejor Era darse La mente ¿Por qué la gente Está virtual Entonces el 80 Uno encuentra gente Que parece ser muy religiosa Parece tener un deseo Tan profundo Y diariamente Ellos estudian E investigan con ansia Y buscan a Dios Y nunca llegan A una solución De ningún tipo Donde ellos Donde ellos pudieran Estar alguna vez Sentados o anclados En crisis Yo he entendido Que estos son Por experiencia Personas intelectuales Ahora Hablando de esto Hay dos diferentes Tipos de cristianismo Parece extraño Pero yo Mejor diría Dice dos No diría dos tipos Dos diferentes tipos Yo diría dos diferentes Fases Eso nunca uno Tiene que perder Cuando uno empieza A mirar El proceso del cristianismo Tiene que tener La clave Dos pases Antes que el cordero muera Obviamente Había la primera Fase Dios sobre nosotros Pero de Jesús Hacia acá Se presentan las dos pases Dios con nosotros La siguiente cosa Es Dios en nosotros La primera cosa Es la batalla en la mente La otra cosa Es en el corazón Ya es Un paso en servicio Entonces cuando es El ministerio de Jesús Dios con nosotros Es la primera fase Porque dice Manuel La segunda fase El libro de los hechos De esa manera Uno no se pierde Lo dice Dos diferentes Fases Y a una mejor palabra No dos tipos Dos pases Del mismo cristianismo Dos pases Una de ellas Es intelectual Una concepción Mental De lo que Dios Ha dicho en su palabra Y de Jesucristo Por medio de Conocimiento Sabes Entiendes Pero no es Realidad La otra Es la experiencia Experimental O sea Que tú estás superando Eso Que Dios le ha dado Al hombre En su corazón Todos los dos La mente Y el corazón Son las dos Fases Entonces la primera Es determinada La primera Porque de eso Depende todo Génesis 15 Dios te da Su palabra ¿Qué te está dando Al dar Su palabra Te está dando La estatura De un varón perfecto Porque esa es la palabra De Dios Un varón perfecto Porque ese es el verbo De Dios El varón perfecto Eso te está dando Y si ya lo miras En el dibujo Te está entregando La pirámide completa El punto es Cuando Dios Se necesita De esa manera Si tú le prestas Atención Obviamente Dios te va Empieza a trabajar En ti La esfera de fe Y ya sabes Trabajar En ti Tú no decepcionas eso Si le das valor Y vas a ser Vas a ser examinado Así como ahora Digo Este es el sacrificio Trabaja con ello Pero luego Una vez que trabajas Es lo siguiente que viene Los demonios Las aves carroñeras Para Que esa fe Sea mezclada La base clave De todas Y simplemente En las demás avanzas Es la fe La fe Porque si tú tienes fe Y recibes Cualquier verdad De la palabra de Dios Listo La siguiente cosa Viene en la batalla Viene en las aves carroñeras ¿Para qué? Para morder ese sacrificio Para comer algo Si de ahí ¿Qué tiene que venderlo? ¿Tú cuáles son las aves carroñeras? Imaginación, conciencia, rigor, racionamiento, afecto Y cuando la persona Deja que las aves carroñeras Vengan Dios no hace pacto Con la persona Él va a esperar Hasta que las condiciones Sigan las mismas En las que estaba Hablando Que cuando vino El sacrificio estaba intacto Nunca pasamos de fe Él no nos pasa de fe Él vive en eternidad Hasta que nosotros Hayamos decidido Como habrán Que vamos a desventarnos Y vamos a correr Esos carroñeros Son demonios Entonces Él empieza a identificar En nosotros eso Si nosotros Ya pasamos Hemos tomado la decisión Como Jesús No voy a decir nada Si primero veo Lo que la palabra de Dios Dice Y en el enfoque En que lo dice Entonces Empieza la palabra Dios va a soltar Virtud sobre nosotros ¿Sí? No temas Porque el pueblo sabe Que el interventuoso ¿Dónde empieza A mover esa virtud Cuando ya Usted es correcta Se mueve al compañerismo Porque es ahí Donde debe mostrarse La virtud Es ahí donde Se mostró Y se vio Esa virtud establecida En el mundo de Rusia ¿Sí? Luego ya viene la ciencia Y es la misma De crisis ¿Sí? Entonces Entonces Va a ir indicando Hacia arriba Pero todo es Todo es La estatura De un humano perfecto Todo es la pirámide Todo es El logos El verbo No somos nosotros ¿Nosotros qué somos? ¿Sí? Nacido de mujer Cuarto de día Resteado de ese sabor Todo es él ¿Sí? Por eso ¿Quién es la novia? Él ¿Quién es el Espíritu Santo? Él ¿Quién es el que nace En el nuevo En nosotros? Él Nosotros somos la tierra Donde él se establece ¿Sí? Por eso él cuando viene Viene completo Si nosotros empezamos Primero viene la fe No, no Nunca viene sola la fe Viene todo El punto es La importancia Que nosotros le damos Y Dios sabe Con un buen profesor Como el Espíritu Santo Sabe Que Si tú no has pasado fe No te pasa A virtud Nunca Y tú ya pasas Entonces Pero hay gente Que dice Que paves Pasas de virtud Llegan a ciencia Y ya no pueden llegar A templanza Porque no quieren ¿Qué sucede? Simplemente Dios no va a Reforzarlos a nadie Entonces Cuando uno mira Los cuadros Uno se da cuenta Como Dios La ha establecido Pero Cuando miramos Los detalles Que el profeta se da Que el profeta se da cuenta Él nos ha hablado En el proceso De ventajas Sobre todo En el 65 Bien Porque es este En el que se dé El párrafo Ciento Igrecia Las etapas Del propósito eterno Que él tenía En su secreto Ahora ha sido revelado Fíjense Todavía hay tres etapas Para perfección Así como Él redime al mundo De la misma manera En que redime a su iglesia De la misma manera Él redime al pueblo En tres etapas Nunca Dios cambia eso Por eso dice Ahora miren Primero es la mortificación Como lo predicó Lotero Segundo es la mortificación Como lo predicó Huelvo Tercero es la última De los kilitos santos Luego viene el rato Ahora ¿Cómo redimió el al mundo? Lo primero Lo que él hizo Cuando pecó Él lo lavó El bautismo en agua Es correcto Entonces le derramó su sangre De la cruz Lo salivicó Y lo llamó Tú Luego Luego ¿Qué hace él? Así como él Arrancó del mundo De ustedes No él arrancó del mundo De ustedes Como personas Y renovó Y renovó toda la cosa Por medio del bautismo Arrumpiente Del Espíritu Santo Por eso ¿Cuándo es el mundo Del Espíritu Santo? Eso es Cuando se establece Cuando la tierra Ya quedó A maravillas cuatro De raíz De rama De raíz De rama Entonces Esa es la nueva señera Entonces ¿Qué ciudadano Puede invitar algo? Simplemente Él estableciendo Su reino El milenio Ahora dice Así como él Arrancó el mundo De ustedes Y renovó toda la cosa Por medio del bautismo Del Espíritu Santo Él también renovará El mundo Y será quemado Por todas partes Con fuego Y limpiará Todos ustedes Por millones de millas De algo Todo será limpiable Y luego hay un cielo nuevo Y una tierra nueva Así como ustedes Son una nueva criatura En Cristo Jesús Cuando el Espíritu Santo Es la mano De ustedes Ahí lo tienen Toda la cosa En la clara Para los dos poderes Cuando dicen tres ¿Qué pasa? ¿Cuándo es El nuevo nacimiento Para un cristiano? ¿Cuándo es? Cuando toma lugar En milenio Pero para que tome lugar En milenio Tiene que haber La quemada En fuego Quema todo ¿No? La tierra será llena Del conocimiento De la gloria De la gloria De la gloria Que el profeta Le dice ahí También Que el diablo Quedan Inglaterra Que el diablo Inglaterra Entonces es fácil mirar Por eso le digo Por tipo Porque todos Te van a hablar De la misma manera Entonces Tienen que entender ¿Qué es lo que se requiere Para una buena señal Para un armagedón? ¿Qué es ese armagedón? Es un armagedón Que coloca Las cosas otra vez En el estado original ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es Entonces Entonces Porque la enseñanza Es lo que destruye La mentira Cuando se le dice La verdad Y la verdad Vamos a dar a libre ¿Cuándo la tierra Es liberada? Por poder atómico ¿No? Entonces Cuando nosotros Somos liberados La verdad Es poder atómico Obviamente Contra la mentira Contra la niebla ¿Dónde será eso? En el campo de batalla ¿Dónde? En la mente Una vez Que en la mente Esta vez La palabra De Dios Recién pasa Al corazón Lo mismo Que está en la mente Pasa al corazón ¿Sí? Lo mismo Que significa ahí Por eso Por eso Vamos a hablar Que Dios Ya Si fuera Si fuera solamente Nosotros Entonces ¿Quién fue con nosotros? si fuera solamente en el corazón entonces quien fue en la mente porque son dos pasos una es mental la otra es en el corazón una es con nosotros la otra es en nosotros ahora si solamente es en nosotros entonces quien fue con nosotros quien pero entonces que viene que clase viene a nosotros quien puede identificar eso por eso el mismo Jesús por eso cuando Jesús colocó el Espíritu de verdad ¿cómo no lo puede decirle a conocer? ¿por qué no lo puede decirle a conocer? que mora con vosotros preguntarás vosotros porque ya el desabido está aquí cuando es con vosotros porque es la prueba la prueba que pasamos es la prueba de la palabra Dios te da su palabra te da la misma cosa es lo mismo solo que ahora porque por eso cuando Dios te da su palabra y lo suelta en el campo de batalla ¿sabes por qué? porque ahí tienes posibilidad de fallar es que nosotros estamos es que si viene fe viene Jesucristo si viene virtud viene Jesucristo si viene fe viene Jesucristo y Jesucristo lo viene incompleto fe es la persona fe en Jesús la fe de Cristo y Jesucristo son la misma cosa ese tema no se dedicó el hermano ese tiempo claro que un niño nunca nace incompleto yo decía es necesario poner la pirámide de la cabeza si 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 el Espíritu Santo pero hablábamos de la fe y hasta le sirven el alma por si yo les desea primero tenemos que tener los sentimientos que no lo que sea no uno puede ver los sentimientos ahí viene claro la fe pero así está todo todo viene solo hasta el mismo viene para si que el voz de aclamación el ¿cuál es la diferencia aquí en voz de arcángel con nosotros y en nosotros entonces el viene ahora cuando es con nosotros el viene y se proyecta a nosotros el punto es que hacemos con el que hacemos con la fe que el propone cuando es con nosotros no va a haber otra cosa no viene otro en Hechos 2 no era otro era el mismo personaje era el mismo Jesucristo era el mismo eso es lo que ahora va a venir y ¿sabes por qué? eso es les he dado ¿qué? no una parte de tu palabra les he dado tu palabra y ahí yo la recibí has luchado lo has defendido una vez que has hecho eso ahora es la misma palabra pasa al alma pasa al corazón es cierto lo que decía es un proceso porque lo que es perfecto es que la palabra que nos creen son los niños y eso va a ese punto potencialmente que nos arredecer porque todavía no tiene que hacer entonces es un proceso porque si de primera primero tiene que ver amor entonces es porque tome el mensaje de su relación amor entonces mientras uno conoce como lo dice en el mensaje en un pendón primero uno tiene que conocer para saber que si hablamos de la fe tenemos que conocer no es que de primera vamos a tener ya la fe de Dios de esa manera es muy difícil hasta yo mismo me río si por los tiempos es otra cosa porque como tú decías yo te pregunto yo te pregunto yo te pregunto ¿qué tienes? ¿tienes o no tienes la palabra de Dios? ¿tienes la Biblia o no? ¿qué es la Biblia? ¿y qué es la palabra de Dios? ¿y qué es el Espíritu Santo? el razón es el hecho de tener la Biblia tienes a Dios tienes el Espíritu Santo ¿tienes el Espíritu Santo? tienes todo 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 ¿tienes el mensaje? ¿qué tienes? ¿tienes la revelación de los entresellos? ¿sí? entonces el punto es no, tenemos que tener pero si tienes la palabra de Dios ¿qué tienes? no falta nada a ella no le falta nada no tienes todo el punto es ¿qué haces con ella? nada más nada más porque si tú le das el respeto a la palabra de Dios puedes haber sido un ladrón uno que está sentenciado y merece la muerte pero si en esa hora le das el respeto a la palabra de Dios estarás conmigo en el parayuno lo que marca la diferencia es tu actitud con la palabra de Dios una mujer pecadora una mujer pecadora y un hombre santo ¿cuál fue la diferencia entre ambos su actitud hacia la palabra de Dios? la misma palabra en el mismo lugar en la misma palabra entonces uno lo honró y el otro no entonces el resultado de ambos fue ¿cuál fue la diferencia? no fue sus méritos porque el error donde está cuando nosotros tratamos de pensar que somos nosotros los que tenemos que hacer no, no hay nada nosotros así queramos lo que hagamos no lo vamos a hacer entonces es la palabra de Dios la que lo va a hacer cuando la palabra de Dios entrega acción cuando nosotros le expresamos la actitud correcta le damos al respeto debido la honra correcta entonces cuando esta mujer miró a la palabra de Dios deshonrada y dijo no merezco nada pero no es justo que le esté deshonrado sus muchos pecados son perdonados ¿sí? y luego Jesús muestra ¿por qué sus muchos pecados son perdonados? porque amó mucho ¿qué amó? ver la palabra de Dios honrada cuando tú quieres ver la palabra de Dios honrada y empiezas a moverte por eso automáticamente Féber tú quieres este plan él Féber tú quieres este plan hasta amor divino toma lugar no es difícil tan comido es fácil es fácil por eso te digo lo que marca la diferencia es la actitud con la palabra ¿sabes? nosotros cuando Jesús dice llevando yugo sobre nosotros ¿qué es? ¿qué dice? fácil y luego dice mi carga que es tijera ¿sabes qué? logras trabajar hasta decirle amén cada tema cada tema de la Biblia yo sé que es fácil porque lo ha dicho cuando Él ha dicho que su hijo es fácil y su carga es ligera amén es más fácil que cualquier cosa fácil mira a este lado ¿tú crees que Dios va a hacer acepción de Él conmigo? no ¿qué hizo la mujer? unas clases unos años de buen comportamiento solamente tuvo un anhelo ¿sí? y no estuvo agradada de que Él esté deshonrado y tuvo un anhelo de que Él sea atendido de que Él ya no se estén burlando de Él nada más eso cuando ella miró dice que estaba mirando la palabra de Dios en deshonra cuando nosotros vemos un gran mensaje una gran obra del Cordero ¿sí? y Dios trabajó para traer a ese un gran un gran ministerio y luego a ese que se traduzca al mundo entonces empezamos a entender que se merece la palabra de Dios ella describe lo que se merece ¿sí? profetas apóstoles maestros evangelistas pastores dignos enviados de Él pero Jesús dijo que Él no puede enviar si es que la gente no pide pedir para que le envíe obreros asumir ¿qué necesita? ya conoce como el libro de los hechos músico cantante como el salmista ¿no? pero pide la gente Él puede activar los dones Él es creador si hay alguien anhelando hay alguien visualizando ¿sí? entonces dice de repente no tengo la voz tan excelente que pudiera tener un músico pero Señor quiero honrar quiero servir si su actitud de servir a Dios es porque le duele a Él que un mensaje tan grande tan grande tan grande nunca ha habido jamás un profeta desde los días de enoja hacia acá con un ministerio tan grande una hora tan grande ¿ustedes entienden? se merece realmente un servicio grande cuando alguien empieza a hacer las cosas con ese enfoque tal vez tal vez no tenga ni siquiera buenos dones pero la gracia de Dios va a ser tan grande ¿sí? porque miren tenía una vida digna la mujer en la casa de Simón nada ¿tenía méritos? no ¿tenía un testimonio? no pero mírenlo en la samaritana son los cuadros ¿sí? ¿con qué se está encontrando la samaritana? con el varón perfecto con la pirámide el hombre pirámide ¿sí? con la piedra cortada sin mano ¿está encontrando? ¿tenía méritos ella? no, pero una cosa había en su corazón quería saber la verdad pero que venga del Mesías porque quería ella dejar su vida y ser adoradora pero de verdad y Jesús tuvo necesidad de pasar por Samaria ¿se da cuenta? que el anhelo si nosotros si nosotros entramos a esa condición Señor quiero servir pero quiero que cambie al blanco yo no quiero por si acaso me parece yo siento que puede estar bien que puede estar mal no, ahí no pasa nada nada esa mujer estaba segura ¿sí? que los hombres no le iban a hacer la verdad por eso cuando digo tú eres profeta a ver tú eres profeta tú no me lo rechazó pero le dice cuando el Mesías venga nos va a decir eso yo soy el Cristo ya no preguntó nada corrió esta es la verdad ¿sí? y el profeta dice esa mujer en un poquito entró en la acción activó sus alas apágalo a ella deténlo a ella es como querer detener un fuego encendido en un bosque seco con un sol terrible al mediodía y con un viento ¿quién puede apagar eso? ¿sí? mira a cada uno de los personajes que se encontraron con Dios por ejemplo Gedeón ¿por qué Dios lo visitó? porque Gedeón tomó una decisión si yo logro tener a Dios nunca tendré derrota nunca jamás el enemigo tendrá victoria Dios es un Dios de maravilla si eso pensamos si yo tengo a Dios tengo la victoria nadie me lo puede arrebatar cuando empiezas a pensar de Dios así Dios te visita yo bajo ¿por qué? nosotros nos perdemos ¿sabes yo? porque tenemos un concepto equivocado de Dios vosotros no habéis hablado de mi piel como mi tierno pero cuando Gedeón tomó la decisión si Dios está aquí hay maravilla Dios es un Dios de maravilla es un Dios de poder entonces cuando toma la decisión de ser cristiano y decide simplemente si que ser cristiano simplemente es vivir en la presencia de tener la vida victoriosa de Jesucristo la vida perfecta la vida santa la más santa la más santa la más poderosa vida eterna entonces obviamente con tan grandes cosas no vas a poder evitar ser feliz y cuando tú ves eso pues fue por Gedeón y yo lo llamo a Gedeón piensen cuando él veía yo lo llamo a Gedeón para ir a ser forzado porque no cualquier cobarde sale de ese concepto que Satanás lo encadenó de tener un concepto equivocado de Dios entonces cuando la situación es a veces buena simplemente uno se acerca a Dios y le dice Señor tú me lo has dado todo y lo tengo todo y no me falta nada darme tu palabra tengo todo la eternidad también en su posición el problema es que necesito un poquito de instrucción porque parece que un poquito no lo ve bien las cosas algo no está bien pero no te vengo a pedir nada porque ya me lo has dado todo porque yo prometo que si tú vas y le pides sanidad es que no lo puedo hacerlo porque ya lo hice si te pido Señor dame victoria ya lo hice dame redención ya lo hice pero cuando pensamos Señor yo quiero que me lees esto es un insulto a Dios un reproche como que Dios lo lo dijo como que lo despreche que pagó en la cruz y las palabras que el hijo consumado es no fuera cierto cuando nosotros tomamos la decisión ya hemos entrado al mejor mundo a la mejor realidad y caminamos agradecidos a Dios por el privilegio y la honra que nos ha dado la oportunidad más gloriosa de mirar ante nosotros lo que profetas sacerdotes de reyes diadosos anhelaban ver hemos visto y profetas yo yo anhelo vivir esos días esos días cuando este mensaje se le preste atención pero hoy él vivió en los días donde nadie le prestaba atención pero cuando yo le dijo pero te voy a mostrar una visión de ese pueblo que viene en cambio le empezó a mostrar oh el profeta yo sé que esos días vienen yo sé que ella cabalgara en el oeste yo sé que será un pueblo que sabrá colocar la palabra de Dios en su lugar yo sé que será un pueblo que el secreto es como la palabra estará en ella como estuvo en María y cuando yo digo vivo unos días después del profeta y yo tengo interés en el mensaje yo soy el que hago eso no, yo no podría interesarme ni siquiera en matemática ¿sí? porque uno fue a la escuela tenía que obligarlo y para estudiar y todo por el estilo ¿sí? entonces ¿qué vamos a dar interés a eso? pero entonces ¿quién lo hace? es el que lo está haciendo cuando yo veo ciertas escrituras abriéndose uno se fortalece tanto ¿sabes por qué? Dios no me confiaría la verdad de su palabra los secretos de su palabra si él supiera que mañana lo va a traicionar cuando él me confía eso digo gracias yo sé que mañana lo voy a vencer yo sé que la victoria está asegurada porque esa es su característica de él porque él conoce el futuro él sabe más que nosotros si nos da su palabra porque él ve que simplemente no le vamos a traicionar no le vamos a fallar ¿sí? porque es algo real algo glorioso entonces ¿qué haces? te goza te alegra te desfeliz porque sabe Dios es Dios de maravillas y cuando tú crees Dios es un Dios de maravillas y al recibir su palabra lo ha recibido a él simplemente él se visita pero si nosotros pensamos que tenemos a Dios pero que algo nos falta porque hemos recibido a Cristo pero algo nos falta hemos recibido a Cristo pero necesito esto y me falta esto y necesito esto estás equivocado yo no puedo hacer nada pues entonces las cosas hay que mirarlas de la manera correcta ¿sí? con cada cuadro en la vida entonces al recibir la palabra de Dios hemos recibido la plenitud hemos recibido el lirio de los valles la roja de Sarón el poderoso conquistador hemos recibido pues aquí el jinete de su caballo blanco de Apocalipsis 19 ¿sí? hemos recibido el consolador hemos recibido el Espíritu Santo hemos recibido el Padre hemos recibido el Hijo ¿sí? el punto es ¿cómo lo veo? ¿sí? por eso que hay momentos donde uno empieza a desesperar y yo me pregunto Señor muchas veces de hecho la pregunta me hace que Señor quisiera yo poner más dones en operación para ayudar más a los hermanos porque una vez quiere hacer más y luego algo viene y dice ¿habrá algo que supo que supere a la palabra de Dios? no entonces ¿quiere dar más? da más palabras porque es lo más grande que puede haber nada supera eso aunque no te parezca en tu mente aunque no sientas en tu cuerpo es verdad nada no hay don que supere a la palabra de Dios no hay bien que puedas hacer que supere a la palabra de Dios porque de tal manera vamos a dar Dios al mundo que dio a quién al verbo la palabra de Dios el amor divino hace eso la desventaja es que no lo sientes tu cuerpo no lo asimila porque la carne lo hecha contra el espíritu y el espíritu vendrá la carne entonces cuando tú ves un tema nada más la diferencia es que tú anheles una cosa ¿si? y te preguntes y busques a Dios para saber cómo honrarlo más cómo servirlo más cómo expresarle más mi respeto y mi amor listo eso es todo eso es todo no hay fuerza ni poder más grande que el amor que ames que ver la palabra de Dios respetada honrada y todas tus acciones vayan relacionadas a eso ¿qué va a pasar? lo mismo dijo al ladrón en la que estarás conmigo en el paraíso piénselo ¿por qué saqueo dijo voy a devolverlo a esto? porque dice empezó a escuchar que todos decían está con un pecador entonces él entendió Jesús deshonrado por mi culpa por causa de que Jesús ya no sea deshonrado por causa de que a Jesús no se le falte el respeto yo voy a arreglar mi situación entonces usted ve gente volviéndose fuerte ¿por qué dice? cristiano y débil no, no, no por causa de que no se le insulte a Jesús por mi culpa voy a dejar la debilidad aleluya y es una decisión individual hermana pero esa decisión tiene que estar basada en qué en que no quieres verlo a él ensombrado si quieres verlo a él que no se le insulte por mi culpa no se le viste usted entonces dijo digo saqueo la mitad de mi vida es el opor si he robado vuelvo de tu cuadro la salvación dentro de esta casa así dice la salvación dentro de esta casa amén ¿se da cuenta? es la clave es depresionarme porque ahí no conocido antes decían que como que se presionaba más y que esto y que ahora como que es más blando y todo eso y no es eso porque es la palabra posicionándose cada corazón entonces esa misma es la palabra en nosotros haciéndonos cambiar y ver la manera y ver la manera que vivimos aquí la palabra nos ha transformado y cada uno muestra sus colores es diferente cuando alguien lo conoce por ejemplo yo voy con hermanos que no conocen están en la nada recién van a empezar esto es diferente si tengo que estar a veces mira esto 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 pero la gente no va a querer que yo trate a ellos como 10 años atrás no sabían pues como vinieron con que cosas si entonces cuando tu ves que hay una mancha hay algo si no hay que sobar fuerte pero cuando tu ves que ya la palabra de Dios está en escena y si la palabra de Dios dijo el profeta no te transforma ya no hay ya no hay que lo vaya a hacer no hay cosa más grande que la palabra de Dios aunque aunque el que estaba en el infierno dijo pero si resucita a Lázaro o de repente si vas y le invitas a comer si vas de repente como dijimos allá un buen restaurante no si ya no tú tienes que entender libre a mi señor de pensar que hay algo que pueda ayudar a la gente más que tu palabra pero lo otro es lograr trabajar hasta que la gente le dé importancia a la palabra de Dios por el profético yo prefiero tener un corazón correcto y la doctrina que si la doctrina está errada pero que el corazón esté correcto pero si la doctrina correcta y mi corazón sigue errado o sea la doctrina no ha podido cambiar tu corazón ya nadie malo puede ser tiene la doctrina correcta y no ha cambiado tu corazón no sé qué se puede hacer entonces dice el profeta una cosa tienes que cuidarte nunca te dejes engañar del diablo que tú eres más bueno que Dios ¿sabes por qué? yo no puedo dar salvación ¿sí? y a mí nadie me puede responsabilizar de la vida de la gente porque a mí nadie me ha contratado ¿sí? nadie tiene derecho de reclamarme nada y yo tampoco tengo derecho de reclamarle a nadie lo que nos gusta es que nos hemos encontrado con la palabra de Dios nos gusta nos impresiona y queremos adorar juntos estamos de acuerdo en eso pero jamás a mí me autorizó ¿sabes qué hermano? tienes autorización de meterte en mi vida decir en mi hogar lo que tú quieras decir nadie te autorizó eso es lo que decías de Pablo no nadie de Pablo de Cervo ¿de qué? como dijo el mismo Pablo tú no te metas en criado ajeno somos de Cristo Él pagó por nosotros nosotros somos hermanos ahora ¿tú crees que Dios justo el Dios más bueno ¿sí? puede abandonar un creyente puede abandonar un corazón sincero si por uno solo que sea sincero puedes acudir a una nación pero una cosa dijo Dios yo te garantizo que haré que te pase según está en tu corazón en tu mente y en tu corazón tu niño la mente y el corazón para dar a cada uno según su obra entonces podemos mirar afuera por la gente y puedes decir oye pobrecito fulano pero sabes Dios conoce más que yo Dios conoce más que cualquiera y no depende de Dios ni de nadie depende de sí mismo si lo primero que es el trabajo para ayudar a que la gente mire y tenga la palabra de Dios de ahí para adelante yo no yo no me atrevo a pensar jamás jamás me atrevería a pensar que la novia es tonta y que a la novia hay que darle halagos como una planta híbrida no 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 porque según la Biblia dice que son son el más debilucho de la novia es como David yo le creo eso yo creo que no son gente tonta son gente que hay que estar ahí diciéndoles o dándole cachos ahí para que aprendan ellos tienen percepción profética y sabes que no le ayudes a romper su cascarón déjalo que ellos rompan su cascarón sabes que Dios le diseñó su pico para que lo hagan el profeta dice una sola cosa una y le creo a Dios ahí una sola cosa dice no los condenes no los llame riqui y riquetas sabes por qué ellos están así porque no saben cómo servirle si supieran lo hicieran pero por maestros falsos no saben hacerlo entonces una sola cosa ayúdanos a que puedan mirar al Cristo ayúdanos a que puedan mirar a la palabra de Dios recuerda eso piensan nosotros no somos no somos Dios dice yo Él es el que guardia que guarda su pueblo si Jehová no guarda no van a estar los que vigilan si Jehová no edifiquen van a estar los edificadores Él entonces se da cuenta entonces qué es cuando nosotros pensamos en un sistema religioso en una iglesia tradicional ciertamente si es la iglesia quien elige el pastor es el pastor quien se hace el responsable y la oficinita y toda cosita ya yo arreglaré esto a ver cómo hago son acuerdos humanos son relaciones humanas y está bien pero en este caso nosotros no estamos en una carrera de que una iglesia funcione un grupo funcione estamos en una carrera de que la vida eterna que Dios propone pueda llegar a los corazones de la gente y para eso tiene que ser bajo el liderazgo absoluto de Jesucristo entonces qué es lo que nada más si podemos hacer es focar a nosotros a lo que es Jesucristo a lo que es su palabra y si ella no hace no tiene resultado nosotros no podemos cerrar ahí no podemos meternos ¿sí? entonces entonces la gente ¿sí? como me decía alguien sí hermano usted está mal pero yo sé que usted es un señor Dios yo sé que usted predica las palabras Dios pero está mal bueno yo no sé qué significa eso ¿no? ¿sí? porque está diciendo que Dios es consentidor o sea tiene siervos tiene gente están mal pero no importa los tiene ¿qué? acaso Dios no puede acaso Dios ha prometido predicadores falsos acaso Dios ha prometido un cristianismo débil no señor Dios no es consentidor de hipócritas Dios no es consentidor de gente caída a él no lo puede decir que él tiene siervos caídos no él no puede decir que tiene predicadores caídos él no nunca lo ha tenido y nunca lo tendrá ¿sí? como decir hermano cuando hablan de Mateo 28 cuando dicen del bautismo cuando el Padre dijo el Espíritu Santo y uno los hace ver según las escrituras que es en el nombre del Señor Jesucristo y lleva las escrituras y dicen no, los apóstoles se equivocaron en esa parte ¿cómo se van a equivocar a alguien que Dios tuvo confianza de darles el Espíritu Santo? está diciendo que una parte de la Biblia está equivocada y el profeta dice por eso yo le digo lo que sí tenemos que cuidar ah mira aquí dice esto y acá dice esto no, no, no para empezar no me puede suceder que el mensaje se contradiga ni la Biblia la Biblia está correcta ¿sí? primero la Biblia está correcta ¿cómo puede equivocarse Pablo? ¿cómo puede equivocarse Pedro? como había dicho un teólogo no es que Pedro era machista Pablo era machista por eso hablaba así ¿sí? o sea no tienes no tienes eso no tiene sentido eso no tiene ni pérdida de tiempo para eso no tiene sentido entonces ¿por qué? porque Jesucristo autenticó tanto su palabra ¿no? y dijo denme en rollo así como te he escrito el profeta sí dice porque dice pasaron ellos han venido de Babilonia escribas han escrito han traducido varias traducciones y Jesús vino lo tomó los rollos y lo autenticó está correcto ¿por qué? Dios autenticó el mismo Jesucristo autenticó todo el Antiguo Testamento pese que había habido muchos escribas muchos que tradujeron muchos que copiaron Jesús dijo está correcto ¿sabe por qué? si su palabra es tan importante Dios lo cuida ¿sí? entonces viene aquí no te preocupes la palabra de Dios está como debe estar ¿sí? está correcta porque si el diablo logra hacernos dudar de alguna escritura ya no vas a tener fe en ninguna de las demás con seguridad como dijo este Mahometano si una parte no está inspirada ¿y qué me garantiza que la otra sí? ¿se da cuenta? entonces la palabra de Dios está correcta pues en este caso nosotros no queremos jugar a iglesita ni darnos de víctimas ¿sí? ¿por qué? nosotros no somos la puerta nosotros no somos la verdad nosotros no somos la vida ¿sí? nosotros no somos el absoluto nosotros no tenemos el lugar correcto todo lo tiene Jesucristo ¿sí? y nosotros no podemos monopolizar a Dios le damos gracias a Dios por este compañerismo que nos permite ¿sí? pero así como Él tiene gracias para con nosotros puede tenerlo en cualquier lugar en cualquier país y en cualquier nación y en cualquier clase de gente ¿acaso Dios no es capaz de levantar predicadores correctos? sí el problema es que la gente está satisfecha con tanta cosa si hubiera gente que clamar y hubiera necesidad Dios va a proveer lo que la gente necesita ¿sí? y nosotros no queremos decir tiene que salir de nosotros tiene que salir de nuestro compañerismo ah ya nos creemos ya algo ya no, 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 no nos dio el privilegio de ser parte pero Dios tiene toda autoridad y tiene derecho de obrar en cualquier lugar sin pedirnos consulta y sin avisarnos por si acaso ¿sí? entonces cuando nosotros vemos que alguien aparece por ahí y empieza a servir a Dios vigila algo bien y si se enfoque es en la palabra de Dios y si se enfoque no es dominar gente no es creerse más que en las personas amén hemos trabajado con eso y con muchos compañerismos y muchos predicadores hasta que hemos visto que empiezan a colocarse como los grandes ahí no seas quien seas vayas dejado a donde hayas llegado ya no nos impresiona porque si te impresionó la palabra de Dios ya no te impresiona nadie más grande que la palabra de Dios ¿sí? entonces ese es el punto todo es fácil si logras entender una cosa es la palabra de Dios la que debe ser honrada es la palabra de Dios la que debe ser amada respetada y considerada y luego eso llega a ser un peso en tu corazón un anhelo en tu corazón por eso el profeta dice cuando este personaje que era a uno que no le importaba a Jesucristo pero a su esposa le dijo yo no te voy a prohibir sirve a Dios hasta que alguien le puso un papelito en el bolsillo y dice ¿dónde vas a pasar tu eternidad? y ciertamente le digo no quiero pasarla fuera de Dios y voy a buscar arreglar eso y empezó fue con Billy Graham con Ora Roberts con todos le dieron a Jesucristo hablar el lenguaje a Jesucristo y no te quitaba ese anhelo esa angustia ese deseo de querer pasar su eternidad con Dios y luego fue al hermano Branca y el hermano Branca le dice antes que den ese papelito te den ese papelito ¿te importaba también pasar tu eternidad con Dios? no leí eso y de ahí en adelante ahí fue el momento que el Espíritu Santo empezó contigo porque el Espíritu Santo nunca te va a quitar ese anhelo y ese ser de cada día avanzar más en Dios ese dice el Espíritu Santo ahí lo tuviste ¿cómo? que siempre porque el Espíritu Santo no te hace no te da autoconfianza no te da jactancia ni yo pretendo haberlo alcanzado yo prosigo a la meta corro la carrera mi papá y mira con lo que había hecho pero ¿cómo nosotros logramos interesarnos y dándole valor a lo que Él es? como este hombre dijo ¿cierto? sin Dios ¿de qué sirven las cosas? sin Dios ¿de qué sirven sus carros? sin Dios ¿de qué sirve este dinero que gano? no, no, no yo no lo quiero pasar sin Dios el día que dio importancia a Dios ese día Dios fue ahí y dijo ahí va a ser ahí lo recibiste ¿cuándo nosotros estamos recibiendo? cuando para nosotros llega a ser tan importante el éxito de Jesucristo la gloria de Jesucristo cuando consideras quién es Dios de honra, de alabanza de gloria de recibir todo el honor el poder todo el reino no te quedas con las cosas si no empiezas algo hay que hacer hacia eso ¿sí? simplemente ahí lo cambia todo ¿sí? solamente que cuando mientras es Dios contigo todavía hay muchas evidencias que estás avanzando pero cuando es Dios en ti hasta parece que no tienes nada ¿sí? parece y te miras lo único que haces te aborres que más no más también aquí estábamos viendo en Santiago 5 y así me viven dice hermano si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y subirá multitud de pecados pobre 6 pobre 6 está bien que estás extraviado de la verdad o sea de la palabra por la única posibilidad de que tú puedes salir es cuando te haces extraviado no por voluntad propia por ignorancia porque cuando es pecado voluntario no hay regreso ¿sí? pero cuando es sin tu decisión entonces puedes cambiar entonces tienes que ver si la gente no conoce a veces no entiende porque a veces hay mucha gente que no conoce la palabra y no sabe qué hacer no entiende bien si no tiene la palabra Dios bien pero Pablo dijo ¿cómo nosotros podemos después de saborear la palabra de Dios la verdad ¿sí? la buena palabra recaer no tiene sacrificio para pecado el profeta nos muestra aquí este ah acá está dice que el rapto párrafo 140 del mensaje el rapto el profeta dice yo le puedo recordar pero siempre recordaré que usted hizo estas cosas malas en tal caso usted no es justo si no solamente es perdonado pero en los ojos de Dios la novia es justificada ¿qué significa eso? nunca hizo el malo ¿por qué dice? ahí está parada 140 ahí está parada casada con el virtuoso hijo de Dios nunca pecó ¿y por qué? porque fue preordenada entró a esto entró al mundo errado entró a esto sin elección propia cuando tú entras no es tu elección no es tu plan así como esta muchacha Nelly Sanders dice comete la ingeniería bueno les voy a hablar del señor ¿no? pero de por medio estaba estaba un poco el recuerdo de cómo se sentía bien antes ahí bueno pero les puedo hablar que yo cambié y se me quedó un terreno equivocado por eso que el demonio pudo salir no pudo quedarse porque no fue su intención no fue su plan era novata decían había empezado entonces lo que dice ¿por qué fue preordenada? entró a esto sin elección propia y ahora cuando oyó la verdad se entregó entonces la sangre lo limpió miremoslas todas según la Biblia ¿sí? ¿por qué? nunca debe quedar fuera de escena la voluntad propia de la persona nunca entonces cuando es cuando es mira cuando es una decisión cuando es la verdad es una decisión voluntaria ¿sí? de irte contra la palabra de Dios ahí no hay engaño ¿sí? pero en cambio dice la persona que pues está errada ¿no? pero no lo planificó no lo hizo no le gusta ¿sí? entonces fue libre ¿no muchacho? pero tú te das cuenta que en Cura sabía lo que hacía no pudo volver Balaam sabía lo que hacía Caín sabía lo que hacía el detalle es esto el detalle es esto y hemos predicado hace tiempo eso que cuando tú Dios te encuentra obviamente no se encuentra poseído de demonios de espíritus y todo pero por cuanto nosotros nacimos ahí no hemos elegido vivir esa vida nacimos en esas condiciones por eso que tenemos la opción de ser libres ¿sí? tenemos la opción de ser libres pero ¿qué sucede? cuando nosotros empezamos a ya sabiendo la verdad empezamos a tener cierto deseo errado pensamiento errado eso se mantiene por mucho tiempo Dios no te suelta así de fácil porque él enseñó ¿sí? si tú tienes un problema primero habla con él ¿sí? lleva testigos y luego puedes ir a la iglesia si no quiere y luego tenemos gentil republicano eso es lo que él hace porque escuche esto una persona para que las cosas erradas sea en lo físico primero tiene que ser adentro en lo interior ¿sí? entonces ¿qué hace Dios? ¿sí? Dios no te suelta así por así entonces él es paciente él de una u otra manera te está hablando te está porque es un tiempo grande así como a Judas Jesús sabía que hacía malas cosas incluso hasta cogía el dinero y robaba ¿sí? pero le dio tiempo por eso le he dado tiempo que se arrepiente y no lo ha hecho pero de pronto él lo planificó todo y cuando lo planificó todo Jesús dijo haz lo que está en tu corazón hazlo y cuando él dijo eso dice que Satanás entró en su corazón esa es la diferencia pero en esa hora entró porque fue su decisión y a hacerlo y cuando ese espíritu entra después de conocer entonces no es que tú porque una persona una vez que hace el errado tiene el entendimiento quiere hacer lo correcto pero ¿sabes? el punto es que ahora está poseído por un espíritu que no lo dejará volver porque le dio entrada cuando Saúl falló y le dijo Satanás estoy errado pero honrame entró un demonio y lo guió el resto de su vida entonces cuando una persona está errada ¿sí? pero no sabe la verdad obviamente tiene la opción de ser libre porque es libre porque entró en esa condición por ignorancia no por voluntad propia lo que tú tienes que vigilar en una persona la voluntad propia si la persona ha tomado su propia decisión en eso hermano puede volver pues que vuelva quien lo estorba que me pongan la excusa es que en la iglesia no necesitas una iglesia para volver a Dios tienes que arreglar tu relación con Dios ¿por qué no lo haces? ¿se da cuenta? ahora hay gente que lo intenta pero a veces a veces aparece por ahí como pues obviamente quien va a premiar las cosas erradas ¿no? nadie ay que bueno que hermanito si quieres honra gánatelo si quieres respeto gánatelo ¿cierto? la gente no está dispuesta a eso me mira más ¿y qué esperas? que te premien la gente no puede hacerlo no por causa de que no lo quisieran ¿se acuerda cuando el profeta lo llama a esta muchacha la hija del diácono y le dice le prohíbo que me avergonzase otra vez le dice que Dios te está llamando dice que son tus últimas oportunidades que Dios te está llamando como era con hija estaba acostumbrada a portarse mal lo hizo vez tras vez hasta que esa vez Dios le habló y lo habló en público ¿sí? y ella se fue incluso se molestó cuando el profeta dice no ha pasado un año donde le encuentra pues prácticamente una bendiga en la calle el punto es que le dice predicador desde ese momento que yo salí de ahí yo sé dice la verdad yo puedo ver ver dice yo sé que usted tuvo razón sé que era Dios llamándome lo sabes eres consciente no niegas que es la verdad el punto es ya no siento nada no hay fuerza en ti porque has corrido al Espíritu Santo el único este muchacho le dijo hermano estoy perdido amando poder habrá oportunidad para mí dijo si tú lo preguntas es porque el Espíritu Santo está tratando contigo porque cuando el Espíritu Santo ya no trata ya no te importa ya esta pregunta ya no existe entonces ¿qué privilegio es cuando yo vea que alguien necesita y que alguien quiere ser libre yo estoy atento yo quiero estar atento a alguien que tenga hambre y sed alguien que tenga interés yo quiero estar atento y cuando tú logras ayudar a esa persona ¿cuántas cosas que no? puede puede cosecha mala que te puede venir descubierto ahí cubre multitud de pecados sí es una cuenta grande a tu favor pero ¿sabes qué? no puedes dar de comer a alguien que está lleno más bien se ve enojar se va a molestar cuando tú insistes pero cuando la persona está hambrienta y sedienta hermano ahí queremos por eso uno se prepara yo estoy listo mira si alguien tiene hambre tiene sed amén pero el punto es que si la persona ha hecho por su propia decisión ya irse contra Jesucristo entonces no es la persona es un demonio que entra ¿sí? y esa muchacha le digo puedo ver a mi madre que se brilla en el infierno y ya no siento nada le digo ya dice que usted tuvo razones entonces recuerde ¿cuál es el problema? es interior no es afuera es interior ¿sí? porque a veces la gente se engaña piensa se dejan derrotar voluntariamente pensando después arreglo porque así era en la denominación la gente se iba fallaba y luego ¿no? muchachos iban allá por negación adulterio y luego venía y bueno arreglo claro en la denominación el diablo no te prohíbe porque sabe que sigues engañado pero la palabra de Dios es diferente toda siembra tiene una cosecha hay consecuencias y es verdad ¿sí? entonces recuerde eso si hay hambre y sed si hay hambre y sed por la palabra de Dios bien yo quiero estar ahí donde hay hambre y sed yo quiero estar ahí pero quiero prepararme para eso quiero tener recursos para ayudar porque es una gran obra ayudar a que la persona vuelva salga del error pero si es que no fue su voluntad de estar al lado si lo dijo entrega a la verdad tanás si pagó o no pagó pagó tanto que Pablo dijo ya ya mucha mucha humillación y ya dijo ahora si no se humilló Pablo está mostrando se humilló dice es que yo tengo que entender eso yo tengo que entender eso si alguien falló simplemente tiene que cosechar ahora promete como te das cuenta que es un hijo como te das cuenta simplemente la paga caro y como te das cuenta que esa persona simplemente nunca más va a querer volver ya no le pasa nada porque ya no hay nada que hacer y cuando ya no hay nada que hacer porque dice la forma primaria la palabra de Dios la otra dice te habla por dones y la otra dice que el diablo entra a golpear y será pero fuera de eso si ya Dios ve que no va a pasar ni para qué va a hacer nada el profeta dice por ejemplo si usted ve tú ves incluso predicadores lo que sea si alguien falla automáticamente dice Dios no lo deja que esa persona por causa de él sea blasfemado en el nombre de Jesucristo lo quita de la tierra y cuando lo quita es evidencia de que hiciera un hijo de Dios ¿se da cuenta? entonces miramos todo eso entonces ¿sabes qué? tú tienes que entender nadie le gana en ser bueno a Dios y nadie le gana en ser justo Dios es el más bueno es el amor divino en su máximo expresión ¿sí? y es el ser más justo que jamás ha habido entonces ¿cómo nosotros podemos ayudar al resto de gente? el profeta dice la única manera de ayudarlo es dos cosas ser luz y ser sal no hay otra manera ser luz y ser sal entonces el profeta ya viene y nos dice ¿qué es ser sal? provócale sed pero si te ven aquí todo ¿no? derrotado y todo entonces ¿qué sed vas a dar? más bien uno fomenta la sed del mundo porque supuestamente hay alegría y hay tantas cosas ¿no? como decían hermano hermano ¿cuál es la salida? ¿cómo puedo ayudar? sea feliz la única manera de ser feliz con Cristo la única manera de ayudar a alguien quien sabe esa manera despierta pero no hay otra manera de ayudar porque contra su voluntad contra la voluntad la persona no se puede ir yo nunca se irá pues mire aquí este mensaje dice ¿cómo es la voluntad propia? ¿por qué hermano usted le llama voluntad propia? ¿por qué supone a un hombre y a una mujer de nuevo así como Adán y Eva en el huerto del Edén ¿sobre qué? los dos árboles voluntad propia miren dice esta es muerte y esta es vida entonces dice libre albedrío Dios colocó al hombre el primer hombre a Adán y a Eva aquí mismo con libre albedrío Él los coloca a ustedes en el mismo lugar y la única forma en que ustedes pueden arreglar esta cosa aquí adentro la única miren la única ahí está la única forma en que ustedes pueden arreglar esta cosa aquí adentro es su voluntad propia Apocalipsis capítulo 4 parte 3 por eso por eso que uno tiene que despojarse de toda carga que nos puede asediar nosotros podemos cargar cargas que a veces pensando que podemos hacer algo no tenemos que ser realistas yo donde puedo hacer algo cuando vea que alguien está hambriendo y sediento de Dios ahí puedo ayudar porque de por medio tiene que estar la voluntad propia de por medio tiene que estar la voluntad propia por eso dice la única forma en que ustedes pueden arreglar el párrafo 231 la única forma en la que ustedes pueden arreglar esta cosa aquí adentro es su voluntad propia su voluntad propia ustedes tienen que desear hacer la voluntad de Dios y tienen ustedes que alejarse de la voluntad propia de ustedes para permitir que entre la voluntad de Dios porque ese es el único canal que conduce al corazón si entonces recuerden es eso sino que a veces nosotros tenemos puesto vía la forma denominacional no que que bueno que la gente va son derrotados luego regresan los muchachitos ay el pastor le vamos a arreglar esto la gente y toda la honra lo reciben los derrotados y se porta bien nada no 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 nosotros tenemos que ser una cosa justos hermanos tenemos que ser justos si tenemos que ser justos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos sinceros con la gente nosotros no somos los salvadores nosotros no somos y nosotros simplemente no podemos hacer nada por nadie excepto los límites que Dios nos ha puesto en este caso como podemos ayudar a la gente si yo me pongo si alguien es derrotado por eso cuando te digo mira que esto es lo otro a ti te gusta la derrota debía estar bella a ti te gusta y que me vengas a querer engañar que te interese el mensaje y que va a ser del mensaje si yo le he fallado que no se que no se cuanto es para allá pero sabes que yo te digo algo tú vas a ver como voy a servir a Dios tú no lo quieres hacer yo lo voy a hacer tú has tenido la oportunidad de hacerlo no lo has hecho las pisoteas lo vasureas no vale nada para ti Jesucristo a mi sí entonces como podemos responder a la obra del diablo con una determinación Dios no se quedará sin que alguien lo represente Dios no se quedará sin que alguien le sirva enciéndete y tal vez le dé vergüenza a la persona y quien sabe reaccione pero si no está su voluntad propia de la persona no se puede hacer nada la única manera de arreglar la cosa dentro de la persona es su voluntad propia él tiene que desear hacerlo mire este se llama la destellante luz roja de la señal de su venida párrafo 199 dice nuestro padre celestial Aroda ahora todo depende de ti dice mire persuadir al hombre ¿no? yo hago el esfuerzo pero forzar al hombre eso no puedo yo hago el esfuerzo pero forzar al hombre eso yo no puedo y tú nunca obras esa es la que tengo que conocer a Dios tú nunca obras contra la voluntad del hombre ese es el punto entonces por eso hermano pero va a haber gente ¿si? oh cuánto yo anhelaba que todos mis amigos nada pero sabes dije bueno no son los que yo pensaba pero tiene que haber alguien y de repente yo digo quien sabe no es su tiempo o quien sabe yo no soy la persona para ayudar a ellos quien sabe es el otro la cosa es que hay que ser positivo y tener buena voluntad para todos pero no me puedo meter donde la persona no está buscando eso yo no puedo ir ¿sabes qué hermano? he venido a buscar si la persona no quiere ni verme puede ser eso ¿si? a veces a veces a veces la persona hasta le cae mal y está bien pues ¿no? si le cae mal entonces bueno ni para qué alterarlo más ¿no? yo no me da gracia con alguien pero mi deseo mi buen deseo tiene que seguir vigente ¿si? tiene que seguir vigente ahora porque Dios obviamente también nunca trataría con nosotros si nosotros hayan mal deseo que se pierda que se vaya al infierno porque lo que deseas para lo otro te va a pasar a ti lo que deseas para los demás te va a venir a ti ¿si? yo sigo deseando dice como Jesús que quiere que todos sean salvos el punto es pero todos tienen que querer hacerlo ¿si? yo no puedo forzar porque Dios no forza al hombre jamás eso nunca va contra la voluntad propia del hombre no va entonces es un trabajo por eso que nosotros no podemos solamente buscar el profeta y decir persuadirnos ¿no? no, no, no buscar que la persona se convenza entonces uno va a nuestra escritura y listo ni siquiera lo presiono nada por ejemplo yo voy a los hermanos acá en cualquier país le presiono la escritura lo más que pueda lo máximo aprovechando la oportunidad porque no siempre hay hambre y sed pero cuando haya aprovecha lo máximo no seas piadoso con la ignorancia y con la doctrina falsa que tiene la persona ahí si deja que no quede ni ahí ni rama pero luego hermano a ver que decides y una vez toma tu decisión y esto no, ya estás forzando deja que la persona tome su propia decisión deja que la persona rompa su propio cascarón ¿sí? pero tu parte tiene su oportunidad por eso le digo hermano prefiere tú me notas a ver si yo le he explicado cantidad de personas así minuciosamente todo después de un tiempo hermano quiero que me mande la cita de ese tema no pues hermano si tiene valor eso tienes que haber trabajado es que alguien me pregunta y no tengo la cita pero si yo te la di te le hice anotar y todo por eso ¿sí? entonces pero ese es un desinterés en las verdades y eso no se puede manufacturar ¿no? entonces ¿qué sucede? cuando hay hambre y sed ahí sí aprovechar a lo máximo nosotros podemos cerrar la puerta a alguien no porque Jesús nunca lo hizo podemos cerrar lo que no salga tampoco Jesús no lo hizo si yo mismo vengo gracias a Dios todavía podemos predicar aquí pero si yo veo que la gente un poco que no sé cuánto nunca me metería donde no al menos ya no le caigo bien a la gente ¿no? ¿por qué? no queremos nosotros buscar un mal ánimo ¿no? un mal tiempo para nadie hay que respetar y de que ya no me quieran oír a mí no significa que están perdidos porque yo no yo no soy el absoluto ¿sí? yo no soy el camino ¿sí? quién sabe hasta cierta parte nada más termina mi pequeña oportunidad que me ha dado de trabajar en algo ¿sí? pero Dios sigue vigente y disponible para cualquiera en todo país en cada lugar en cada tribu en cada rincón de la tierra ¿sí? como Pablo ahora entiendo que Dios agrada de todo aquel que teme y honra su palabra ¿sí? entonces no puedo yo tratar de poner esa responsabilidad sobre los hermanos ni tampoco yo aceitarme esa responsabilidad porque nada haría de nada serviría ¿sí? ninguna sangre humana puede ayudar a nadie pero lo que Dios envió es su palabra y todo depende que la persona quiera ni hacerse con las palabras pero que él quiera no lo pasa ¿sí? 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 que es el doble cuando la persona del profeta y si alguien recae si ya conoce algo es el doble de arrepentimiento que el otro que no sabía nada ¿sí? y es ahí ¿qué le impidió a Judas que vaya allá? lo orgullo ¿qué le impidió a Balaab? pues su gusto que él quería ¿no? ganarse la recompensa del rey entonces todas esas cosas están ahí salud aleluya sí es fácil ¿no? es fácil es fácil pues hermano cuando ayudamos a alguien obviamente a que su relación con la palabra se establezca es una gran obra que debemos estar a las ganadas para ayudar a mi familia está de cambiar yo quiero ayudar pero si no quiere no le insista porque hasta hasta termina pueden terminar una remanda pueden terminar enojados ¿sí? pueden terminar molesto lo están disfrutando son felices ¿qué se puede hacer? pero si tuviera la hambre y ser hermano y si yo no lo hiciera alguien lo va a hacer porque Dios dijo cuando alguien tuviera hambre y ser será saciado ¿no? y Dios puede levantar y se volar en las piedras entonces ¿de qué depende? nunca vayamos a victimizarnos ni victimizar a nadie nadie es víctima todos somos justos receptores de nuestra siembra ¿sí? y Dios se encarga de eso entonces ¿qué sucede? pero todos tenemos opción ¿sí? unos manchados de una manera otros de otra manera pero todos tenemos la misma oportunidad solo que depende de nosotros qué escogemos qué decidimos la misma oportunidad que yo tengo lo tiene cualquiera porque vivimos en el mismo mundo en la misma generación ¿sí? y nos conocemos como muchos aquí ¿sí? y sabemos las circunstancias y todo por el estilo ¿quién nos ha ayudado? entonces empiezas a entender ¿qué te ayuda? te ayuda a acompañar invierte en eso te ayuda a estudiar la palabra Dios invierte te ayuda a leer te ayuda a oír invierte lo mejor que puedas para que tus resultados en las cosas de Dios sean grandes ¿no? ¿sí? es una inversión como me decía un hermano hermano mira que mi familia está un desastre ¿sí? no sé qué ya nadie mi familia me presta atención nadie me obedece nadie me hace caso ¿sí? ¿y yo qué puedo hacer? ¿no? le digo no puedes dar lo que no tienes si realmente te interesa tu familia cambia tu atmósfera tuya primero 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 cambia tu atmósfera primero busca tú ser fuerte y saludable en tu relación con Dios porque no puedes dar lo que no tienes que yo les digo que se porten bien que hagan eso ¿sí? poner carga sobre los demás cualquiera lo hace pero cambiar tú puedes nada más ayudar a alguien con una atmósfera correcta pero la tienes que tener ¿sí? entonces busca invierte para lograr esa atmósfera ¿sí? no puedes no puedes no puedes hacer si realmente porque a veces pensamos que nos interesa la familia y es mentira porque si nos interesara buscaríamos proveer para esa familia un padre un padre dice un padre dice uy a mi familia me interesa muchísimo yo sufro yo sufro por ellos pero teniendo posibilidad no les lleva de repente ni siquiera un poco de víveres y teniendo la posibilidad entonces mentira sus palabras así nosotros ¿sí? teniendo la posibilidad no les llevamos siquiera un poquito de atmósfera ¿sí? no tenemos la carga de obtener recursos para llevar eso a nuestra familia entonces hay hipocresía en ese sentido por la familia tienes que saber pagar un precio porque el respeto no se impone se gana ¿sí? y la vida cristiana tampoco se impone ¿sí? se trabaja con la voluntad propia de la persona pero la persona si puede ser motivada ¿sí? puede ser inspirada puede ser pues animada en ello de acuerdo a la atmósfera en la que se encuentra pues debemos cambiar nuestra atmósfera pero luego ayudar a los demás ¿sí? pero digo si tú te aíslas ¿sí? tú te aíslas ¿qué esperas de la familia? si tú te debilitas ¿qué esperas de la familia? pues cuando ya te desgracia ahí sí empiezas a darte cuenta y la alarma ¿sí? no es así uno solo uno solo puede cambiar una persona sola una nación ¿cuánto malo puede cambiar su familia? y es tremendo porque Joyada Joyada mientras estaba ahí cambió todo Israel ¿se da cuenta? entonces sí podemos el problema es que le damos mucho crédito a lo negativo le damos mucho crédito a la obra del cananeo a los muros del cananeo no mientras estemos aquí aunque sea temporalmente pero decidamos que la gente lo pase mejor vamos a tener una atmósfera donde la pasen bien decisión pero para eso tenemos que tener no podemos dar lo que no tenemos entonces buscamos fortalecer es una de las cosas que la Biblia da testimonio es Dios y su pueblo es el compañerismo con Dios y con su pueblo con la palabra de Dios y con su gente juntas de Gometriá dijo ¿qué hizo eso? eso le hizo a Ruth una mujer virtuosa ¿por qué? porque me voy a juntar con gente que no tiene los mismos hábitos que yo que no tiene las mismas costumbres que yo que no tiene los mismos gustos que yo que no tiene la misma forma de ver y pensar que yo entonces digo entonces ¿qué sucede? si yo tengo un poco de altivez voy a decir ¿sabes qué? así no se usa el cuchillo así no se usa el tenedor o sea así no se adresa o no se hace pues un bistec porque ya tengo mi manera sobre todo si se juntan en diferentes países cada uno tiene su propia manera ¿sí? entonces voy a tratar de establecer mi idea no no hay problema el problema yo no tengo que hacerme problema por las costumbres o por las cosas o por los hábitos de las personas en cuanto a la vida natural ni siquiera me voy a meter ahí porque una cosa estamos buscando un resultado en lo que es en la fe un resultado en la palabra de Dios las demás cosas puede que hasta ellos tengan cosas mejores que nosotros solo que nos parece que tenemos lo mejor es como en México cuando pues allá mañana tarde en cada comida es la las tortas que uno llama son delgaditas torrillas torrillas pero son así finitas entonces lo doblas y con eso ya están a comer con eso todo o llenas ahí todo y luego me preguntan hermano ¿y allá cómo son las tortas? no digo allá ni lo conocen existen es que comen porque para ellos no hay esas tortitas no hay comida y se comen el hermano dice no es verdad ¿qué es eso? ¿ah! ¿qué es eso? ¿por qué? cada lugar tenemos nuestra propia manera en lo natural ¿y qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver eso? entonces ahí nos metemos porque hay a veces hermanos que tienen cierta manera de mover su hogar de administrar sus cosas su trabajo su negocio salvo que a veces conversamos y nos consultamos los unos a los otros pero eso no tiene que ver tal vez nunca la persona nunca el hermano o la hermana haga las cosas como yo hago y eso que tiene que ver ¿sí? porque cada uno tiene la propia manera de hacer las cosas si le funciona bien que siga pues no es más si veo que alguien le funciona más que a mí trato de aprender pero lo que realmente es la razón del compañerismo es para crecer nuestra relación con la palabra por eso pues la palabra después de la cocina a veces hay que discutir un poquito por eso digo el secreto siempre recuerde son los tipos por eso ustedes miren a profeta como enfocaba en cuadros siempre en cuadros siempre en cuadros a mí un poquito al principio fue difícil porque uno está acostumbrado a ir con el diccionario con la concordancia con el hebreo con todo esto ¿no? pero si lo tomé en serio cuando el profeta dice una revelación texto con texto versículo con versículo ¿sí? y ahí el compañero no se da cuenta porque parece que ya la veo el tema y aparece ahí sí ahí sí tenemos que lograr estar bien o puede que él está bien o puede que yo pero miremos o puede que ninguno ahí se trabaja parecen compañerito ¿y ahí trabaja? júntense yo nos he ayudado hasta aquí no somos nosotros un sistema de iglesia de religión somos creyentes que buscamos cada día conocer más a Jesucristo su voluntad su plan podemos ser de esa manera una gran ayuda sí pero también no podemos ser más buenos que Dios y que nunca nos metamos en el cuadro que sepamos el indispensable y la necesidad de todo ser humano es Jesucristo y él envió su palabra entonces de esa manera obviamente van a llevarse con la sorpresa el compañerismo de que va a haber choques en todas esas cosas las costumbres se las trae una manera de hacer el carácter y tanta cosa tanta cosa pero eso no tiene nada que ver nunca me he hecho problema por eso más bien trato de ponerme desde el punto de vista si voy a México empiezo a mirar por qué les gusta eso por qué cómo lo hacen y listo ah digo voy a disfrutar porque cuando voy a un lugar me dicen que quiero comer quiero lo que nunca como en mi lugar porque vaya voy a ir un sitio a buscar lo que ya como allá quiero ver algo entonces pues a ver si me van a invitar a una playa y me van a decir ¿qué quieres comer? no sé pero ¿cómo no sé? no vayas a ver tu seco de pollo están en la playa en el pescado o sea no sé si que lo cargaba en la cara o qué pero no vayas a pedir tu seco de pollo todo el pescado parece el hermano dice yo voy allá disfruto de lo que hay y es verdad si vas a dar la vida bien nada si vamos a despedir amén te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga